El asesinato de al parecer un líder comunitario fue confirmado por las autoridades. Según las primeras investigaciones, hombres armados y encapuchados que se identificaron como guerrilleros de las FARC, le dispararon cuando ingresaron a la finca donde se encontraba. Bueno, tenemos reporte de las autoridades de policía que señalan que se había presentado un muerto ayer en la población de Linares. Las circunstancias y demás son motivo de investigación en este momento. Hasta ahora tenemos ese reporte. El hecho se registró en zona rural del municipio de Linares. Las autoridades tratan de establecer los móviles de autores de este asesinato.